ha ocurrido un siniestro vial, en este caso colisión perpendicular con heridos ocurrido entre un minibus de servicio público y un camión esto ha ocurrido en la zona de Sencata, ex parada de la zona de Sencata de este siniestro vial, lamentablemente debemos comunicar que han resultado 14 personas heridas con lesiones de diversa naturaleza una de esas 14 personas, un menor de 12 años es la persona que reviste mayor gravedad, lamentablemente en la humanidad de este menor se han producido un trauma cráneo encefálico con una herida tipo scalp fractura de pierna y pie derecho este menor se encuentra hospitalizado en la clínica Sagrado Corazón de Jesús conjuntamente con otras 4 personas que todavía se encuentran bajo valoración médica lamentamos que este hecho en el que hemos de manera inmediata acudido y prestado el auxilio a las víctimas de este siniestro vial el conductor protagonista de este hecho tiene la licencia vencida y al mismo tiempo lamentablemente el vinibus no cuenta con SOAT una circunstancia en la que las víctimas de hecho y todos los gastos emergentes de las atenciones médicas y curaciones va a tener que ser asumida en función a las responsabilidades que se establezcan de acuerdo a la investigación que estamos llevando adelante asimismo a través de nuestra división especiales y en función a las hipótesis con las que se están encaminando las investigaciones se van a requerir a través de los requerimientos fiscales que se puedan realizar las pericias principalmente al sistema de frenos y al sistema de transmisión con la finalidad de establecer si una de las principales causas de este siniestro vial es una causa mecánica en función a ello se están trabajando con los requerimientos correspondientes y de esa manera tener la información pericial necesaria con la que se va a establecer la responsabilidad y se va a encaminar la investigación la investigación